Luz del Mundo con Ana Campos, el podcast de Doctrina Social de la Iglesia. Bienvenidos al podcast Luz del Mundo, soy Ana Campos y hoy queremos tratar un tema tan polémico como delicado, el salario. ¿Qué es un salario justo? Nos lo va a explicar José María Larru, economista, filósofo y teólogo y especialista en desigualdad y planes para el desarrollo. Bienvenido José María. Bien hallado, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué es el salario justo? Bueno, pues el salario justo es una categoría de la moral social católica que empezó llamándose realmente el salario suficiente y la primera vez que se utilizó fue por parte de León XIII en la encíclica Rerunovarum en 1891, por tanto en un contexto digamos histórico de enfrentamiento entre obreros y capitalistas. El salario justo lo que pretende es ofrecer criterios para que las relaciones entre el empresario y el trabajador puedan guiarse por unas relaciones verdaderamente humanas, personalizantes y entonces a partir de ahí propone ciertos criterios de su fijación. Claramente es algo distinto al salario mínimo. El salario mínimo es una cuestión legal, el salario justo es una categoría moral. Efectivamente era la siguiente pregunta que yo tenía preparada si era lo mismo el salario justo que el salario mínimo. ¿Cualquier sueldo es digno? Uy, lo que me sale responder es solo las personas son dignas. Los sueldos no son dignos, solo las personas tienen dignidad, decía Kant, las cosas tienen utilidad. Sí, lo que pasa es que es interesante ver cuáles son los criterios para que un salario justo, por tanto, responda a la dignidad de la persona. Una aproximación primera que es muy interesante es lo que no es. No es justo si se decide exclusivamente por la libre oferta y demanda de las partes. ¿Por qué? Pues principalmente yo creo porque así lo expresan los pontífices, la parte más débil, normalmente el trabajador puede aceptar remuneraciones que no se corresponden con una actividad justa, con un esfuerzo, con una productividad y entonces terminar aceptando cuantías o niveles que no le permiten vivir un nivel de vida decoroso, como diría Juan XXIII. No solo Juan XXIII, también Pío XI hablaba de esto y también en la cuadragésima, decía que el salario justo es aquel que se corresponde a la dignidad humana y al bien común. Esto, claro, al final es muy abstracto. ¿Cómo podemos concretarlo? Pues hay varios criterios que concretan la fijación del salario justo. Primero tiene que ser un salario suficiente para que el trabajador y su familia, esto es muy interesante, puedan llevar un nivel de vida decoroso, digamos suficiente. En segundo lugar, debe responder a la efectiva aportación del trabajador a la empresa, es decir, a la productividad, decimos los economistas. Y esto es también a lo mejor muy desconocido y reconocer que es justo que el que más se esfuerza o es más productivo, es justo que reciba un salario mayor. Pero todos los criterios van juntos. Hemos dicho la suficiencia, hemos dicho la productividad, la situación financiera de la empresa. Eso también es muy importante porque hay empresas que a lo mejor pueden subir en una cuantía determinada los salarios, otras que no, otras que han tenido que ofrecer rebajas para poder mantener los puestos de trabajo. Es decir, la situación financiera no es global para todas las empresas, ni siquiera en todos los sectores. Con lo cual ahí tenemos también no una condena a aceptar todos los términos de una negociación colectiva, pero sí decir, no todas las empresas de un mismo sector estarán en la misma situación financiera para poder negociar un salario justo. El tercer criterio es el bien común nacional. He entendido, según Juan XXIII, ahora estoy citando a la Mater en Magistra 71, aquella situación que maximiza el empleo nacional, que crea la mayor cantidad posible de puestos de trabajo, basándose en la primacía del trabajo sobre el capital. Y el último criterio también es el bien común universal, es decir, que permita el pleno desarrollo de todas las personas que tienen sus propios planes de vida. Y claro, al final, en lenguaje económico, los costes laborales también terminan siendo globales, porque la competencia ya productiva en los intercambios en el comercio internacional es global. Entonces, teniendo todos esos criterios en común, se puede ir discerniendo una cantidad concreta de salario justo, que esto también es interesante, que la iglesia nos ofrece pautas o criterios de discernimiento y no recetas mágicas válidas para todo tiempo y lugar. Citabas a Pio XI, con el sueldo del trabajador que se alcance a cubrir las necesidades de la familia. ¿Se debe tener en cuenta la situación personal o familiar del trabajador? ¿O si somos profesionales, la empresa se tiene que fijar simplemente en la productividad y en el desarrollo de su trabajo? Pues es una pregunta yo creo que muy interesante, porque a mí siempre me ha sorprendido esa posibilidad de desigualdad justa, ¿vale? De una unidad familiar que tiene más miembros que sacar adelante, que tiene que cuidar. No me gusta lo de las cargas familiares, porque por lo menos en mi caso los familiares no son una carga, si no son compañeros, pues genera una desigualdad que es justa y a mí lo relaciono siempre con otra costumbre, que realmente no le encuentro una justificación fundada, tendría que investigar más cuál es la procedencia, porque en la antigüedad sí, hemos asumido que tres años más en la misma empresa supone una subida de un salario por tener un trienio, pero a lo mejor yo, según va pasando el tiempo, puedo ser menos productivo, porque como ya me voy acostumbrando, ya pues no me lo paso tan bien en el mismo trabajo haciendo lo mismo y además puedo tener una conciencia perversa de que como cuesto más no me van a echar, pues a lo mejor es un desincentivo la antigüedad, o sea, la antigüedad por sí misma no garantiza nada. Se puede ser más productivo siendo muy joven y recién contratado y se puede ser muy productivo llevando muchos años y teniendo mucha experiencia. ¿Hasta qué punto es una injusticia tener esto en cuenta y hasta qué punto es un plano personal o es un plano social que sí que se debería tener en cuenta en el plano profesional? Pues a mí lo que me sale es que no hay nada personal que no sea social. No hay nada que yo hago personal que me afecte solo a mí o a la relación entre yo como trabajador o como empleado y el otro como empleador que no tenga una repercusión social, porque somos seres sociales, somos seres en relación, no somos individuos. No somos individuos aislados que negociamos en condiciones no institucionalizadas el salario. No, eso no es verdad. Se debería, por lo tanto, tener en cuenta la situación familiar. Claro. Para ser más justos. O sea, sería injusto que dos personas haciendo el mismo trabajo cobren lo mismo si la situación familiar es diferente. Yo creo que sí. ¿Qué dice la Iglesia sobre esto? Eso, eso mismo. Es que yo creo que solo lo dice la Iglesia, que yo haya leído. ¿Qué dice la Iglesia? Los propios medios de producción. Por eso, la propuesta socialista de colectivizar los medios de producción no es acertada. Y en cambio él ofrece esta posibilidad. A través del salario justo, es como el obrero podrá llegar a tener esos medios de producción, que ya sí tiene el capitalista, pero que el obrero todavía no. Hablamos mucho de salario justo. Solemos enfocarlo siempre hacia abajo. El salario justo, el salario mínimo. Hablar un poco de lo que debería ser. ¿Hay algún límite por arriba? Que yo sepa, la iglesia no se ha pronunciado sobre salarios máximos. O sea, mientras empleador y empleado lo acepten, éticamente no hay... Siempre que esté involucrado el bien común, siempre que el resto de principios generales, de solidaridad, de destino universal de los bienes, de subsidiariedad, de participación, de bien común... Porque, insisto, la iglesia no va a ofrecer recetas. No va a ofrecer cuantías. Da criterios que dependen en cada sociedad, en cada momento, en cada tipo de economía también. Aceptar la diversidad es interesante. Pero que yo haya leído así una condena explícita, probablemente lo que sí se puede condenar sean los medios para obtener esos salarios. De salarios. En parte, sí, especialmente en empresas que sean sociedades anónimas. Pero es que hay muchos otros tipos de empresas. Hay sociedades de responsabilidad limitada, hay cooperativas, hay empresas de inserción social, hay empresas de economía de comunión que reparten los beneficios de una manera muy distinta. Un tercio lo reinvierten en su propia empresa para amortizaciones, para la buena marcha del negocio. Otro tercio lo dedican a formación, bien de su movimiento, bien de sus personas contratadas. Y otro tercio la lucha contra la pobreza. Entonces, claro que afecta la distribución de la gestión completa de los medios de producción, del trabajo, del capital, digamos, de los beneficios. Sí, es muy interesante insistir en eso, que todo lo que hacemos tiene una función social. No es únicamente suma de individuos que conviven sin consecuencias comunitarias. Tener en cuenta la comunidad me parece interesante. Es totalmente imprescindible, yo creo, no solo interesante tenerla en cuenta. Y de hecho, muchas veces se habla de cubrir las necesidades básicas. ¿Hasta qué punto hay que cubrir las necesidades o hay que buscar una mayor formación también para que ese bien común sea mayor en un futuro? Claro, siempre. Qué difícil es saber qué es lo que necesito, qué es lo socialmente necesario y qué es lo superfluo, ¿verdad? Es otro ejemplo de sabiduría, de la moral social cristiana que nos propone. Sobre lo necesario y socialmente necesario, tú puedes tener un derecho de usufructo, eres administrador de los bienes, y eso lo decide el creyente en conciencia, en discernimiento bajo la virtud de la austeridad. Anda, trabájatelo. Sí, sí, deberes duros. Claro, y de manera dinámica, porque lo necesario en la vida, fíjate si no es dinámico, si no va variando. Pero es una pregunta que a mí, claro, me interesaría más que se hicieran encuestas sociológicas sobre si se es católico así, que si se va a misa o no. Es decir, usted es católico porque se trabaja su propiedad como administrador de los bienes que Dios le ha dado, tratando de llevar coherentemente un nivel de vida decoroso, sabiendo ahorrar, sabiendo invertir, pagando impuestos de manera corresponsable, es decir, teniendo una involucración económica en la vida social, o la religión no tiene que afectar a la cartera. Nos lo pones difícil, pero ahora nuestros oyentes se vengan, porque Ramón Sánchez nos ha escrito a comunicación arroba acdp.es y nos pregunta si solo se puede trabajar para empresas católicas y si tengo que aspirar a un sueldo que me permita vivir o puedo buscar un sueldo mayor para tener una libertad financiera. Vale, claro que se puede trabajar para empresas que no sean católicas. Yo creo que ahí hay un salto de nivel que no alcanzo a ver. El católico es la persona, no la empresa, digamos, o incluso la organización social. Bueno, pues puede haber ONGs que sean confesionales, pero otras no, y hacen el mismo bien construyendo bien común. Si hay que esperar a ganar lo mínimo, yo creo que no. Es decir, yo creo que tenemos una responsabilidad, sobre todo si somos, en mi caso, padres de familia, para administrar responsablemente un patrimonio. Pensando en los hijos, pensando en la formación continua que tengo que estar actualizando permanentemente, tengo que ahorrar. Un país que no ahorra, ahí soy un poco provocador, no es capitalista, porque el capitalismo, hombre, se nos vende como la región del consumismo, ¿no? Pero el capitalismo tiene como base la inversión, que es el inicio de la generación de riqueza, ¿no? La empresarialidad. Y no hay empresario si no hay ahorros para poder invertir y afrontar los riesgos, ¿verdad? Claro, discernir en conciencia, yo diría, pues a la luz de Dios, el nivel de vida que tú crees que quieres tener, de manera responsable, contando con la comunidad, contando con el medio ambiente, ¿verdad? Normalmente siempre pido alguna recomendación de una lectura sobre el tema a tratar, en este caso sería el solario justo, pero esta vez voy a cambiar y te voy a pedir una recomendación de alguna lectura que nos ayude a ese discernimiento. A mí me ha encantado el libro de Jaime Marchesi, que se llama Cuidad a los débiles, que está dictado en la BAC, en la Biblioteca de Autores Cristianos. Creo que salió el año 2021, o 2020 o 2021, hace poquito. Además, lo vendo bien, es finito, pero una delicia de libros sobre los temas sociales, de ética económica, ¿vale? Sí, de discernimiento y con ese título tan sugerente, ¿no? Somos los que cuidamos a los más débiles. Ahora que comentas esto, ¿hasta qué punto tenemos que cuidar a los débiles? O sea, en la Biblia dice que cada uno tiene que ganar el pan con el sudor de su sangre y que al que no trabaje tampoco se le debe comer. ¿Qué entendemos por débiles y a quién tenemos que cuidar y a quién no? ¿O hay que cuidar a todos? Hay que cuidar a todos. Jesús ama a todos, murió por todos. Y si hay que poner un especialmente, pues eso, a los más vulnerables, a los más débiles, pero como hace una familia. Yo amo a todos mis hijos y al que tiene menos dones, o tiene una discapacidad, o tiene una vulnerabilidad, pues le cuido de otra manera, no sé si más intensamente, pero el amor no es un juego de suma cero, ¿no? Como quiero más a un hijo, quiero menos a otro, ¿no? En absoluto. Tenemos que cuidar a todos. Me gusta compartir en clase que tenemos que cuidar cuatro relaciones constituyentes, ¿no? Tenemos que cuidar la relación con Dios, la trascendencia. Tenemos que cuidar mucho la interioridad, ¿no? Las relaciones con los demás, la inmanencia y la relación con la naturaleza. Es muy, muy importante cuidar el planeta, ¿no? Laudato si, ¿no? El cuidado de la casa común. Entonces, y es una palabra muy bíblica, los cuidados, ¿no? Y en una nueva oleada, yo creo, de economía o de planteamientos, por lo menos en cooperación internacional, donde se va incluyendo cada vez más esto de los cuidados. ¿Qué es un tipo de trabajo? No remunerado por el mercado, no mercantil, pero es un tipo de trabajo. Y has nombrado la segunda parte de la Biblia, que es trabajar con fatiga, pero nos hemos olvidado de la primera, ¿no? Porque antes, en el Génesis 1, hay un trabajo que es bendición. Creced, disfrutad de los dones que yo he creado en el jardín para vosotros, ¿no? El ser humano puesto ahí, creced, multiplicados. Disfrutad todo lo que yo he puesto para vosotros, que sois mis ojitos, ¿no? Sois mis seres especiales, mis criaturas. Y todo lo he creado bueno para vosotros, que sois muy buenos. Cuidaros juntos, construir la fraternidad. Ahora hay mucha gente que este tema del disfrute lo lleva muy bien. ¿A esos también hay que cuidarlos? ¿O si no trabajan porque no quieren o porque tengan una discapacidad o una limitación, hay que exigirles que efectivamente se pongan a trabajar? Qué buena pregunta. Hay un trabajo objetivo, que es lo que haces, ¿no? La transformación de la naturaleza. Y hay un trabajo subjetivo, que es lo que te personaliza, ¿no? Cómo te vas humanizando a través de la acción co-creadora de Dios. No todo trabajo personaliza y es una actividad co-creadora con Dios, ¿no? Que dicho así, ¡ay, qué bonito! Pero tú no has ido a currar a lo mejor todos los días a trabajos muy desagradables. Quien no quiere trabajar, yo lo que me saldría es primero acompañar una escucha activa de por qué no quieres trabajar. Porque a lo mejor nos pasa con lo que no quiero es trabajar así. Porque si no trabajas, pero eso, que hay trabajos de mercado, pero hay trabajos de cuidados, hay trabajos voluntarios. Hombre, la vagancia es un vicio, ¿no? Y la pereza, dice la sabiduría popular, la madre de todos los vicios, ¿vale? Pero antes de juzgar, mira, yo estoy queriendo investigar a fondo cuáles son las estrategias de salida de las ayudas sociales. Es decir, ¿qué es lo que funciona para que una persona deje de percibir una ayuda o unos ingresos mínimos, sean rentas mínimas de inserción o sean salarios subvencionados o el ingreso mínimo y tal ahora, ¿no? Porque creo que, al menos así se muestra, la mayoría de las veces a la gente que le preguntas estas ayudas sociales, te dicen, si yo no, lo que quiero es trabajar. Lo que pasa es que tengo que vivir y tengo que pagar facturas mientras nadie me contrata, mientras no encuentro trabajo, ¿no? Pero lo que quiero es vivir de mi trabajo, sentirme útil, ¿vale? Entonces, el que dice, no quiero sentirme útil a la sociedad, lo primero que me sale es, algo te pasa, vamos a hablar. Necesito escucharte un poco más. Es una buena recomendación porque muchas veces es verdad que tendemos a juzgar y hay muchos que lo justifican con eso, con un salario bajo, pero es verdad que hay algo detrás también que puede llegar más allá de la mera economía. José María, muchísimas gracias. Me quedo con el libro recomendado Jaime Marchesi, Cuidar a los débiles. Ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias. ¿Quieres recibir una formación sólida en doctrina social de la Iglesia? Si quieres profundizar en el conocimiento de los grandes temas que afectan a la vida, a la familia, la sociedad, la política y la economía desde las orientaciones de la Iglesia Católica. Si quieres un enfoque interdisciplinar, si te gustaría adquirir competencias para el análisis, la argumentación y el diálogo social desde la identidad cristiana, solicita información del título de Experto en Doctrina Social de la Iglesia en www.angelayala.cu.es